Es una decisión que se tendrá que tomar igualmente al final de la temporada, él no tiene opción de compra, entonces en un momento dado si podemos encontrar una negociación con él y con otros jugadores es viable, no lo vamos a comprar, es una situación donde no tenemos esta idea y bueno yo creo que a lo mejor tendremos que esperar a que termine la temporada, ya lo que hemos intentado hacer en las negociaciones que se intentaron hacer este fin de semana, pues no, no, no fueron fructíferas, entonces vamos a tener que esperar a que pase un poquito más de tiempo. No, 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 esto es negociaciones y seguirán negociaciones y en el caso de los de otros jugadores así es esto, ellos también están en su postura, en su negociación, en los intereses para lo que creen conveniente en el grupo Pachuca, nosotros estamos en lo que creemos conveniente para Chivas y ellos en eso, es muy entendible, a veces se dan muy rápido, a veces no se dan y en ese camino vamos a tratar de continuarlas. Puede ser, él tiene opción, puede ser, puede ser que sí, sí estamos en ese análisis, una parte era la intención de entrar en unas negociaciones con otros jugadores, ha sido enfático el grupo Pachuca con esa situación, ahí está la opción, si quieren a la Aries hay que comprarlo. Entonces, hasta el momento no ha habido otra posibilidad de negociación y puede ser que tenga que ser bajo esa dinámica. Es un jugador que se ha adaptado bastante bien al equipo, Matías está muy contento con él y estamos en ese análisis de opciones a mediados de mayo.